Hasta cuando quiere condenar, la Procuraduría General de Justicia del Estado perdona. Un juez federal concedió un amparo a Bárbara Botello evitando que se ejerza acción penal por la acusación de las autoridades estatales sobre malversación de un millón de pesos que habría hecho desde su cargo como presidenta municipal de León, de acuerdo con un estudio que habría llevado a cabo la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Hace un par de meses, los diputados locales pertenecientes al municipio de León exigieron a las autoridades federales continuar la investigación a Botellos Antibañes e incluso se pidió que le retiraran el fuero del que goza como legisladora. Pero nada de eso sucederá, ya que la instancia que encabeza Carlos Amarripa Aguirre integró mal el caso y el juez federal lo desechó, concediendo a la priista el amparo que solicitó. De acuerdo con el Juzgado XI de Distrito de Amparo en materia penal, durante esta investigación no se le dio oportunidad a la expresidenta de León de defenderse apropiadamente, como lo mandata la ley. Por esta razón, aceptaron y otorgaron el recurso legal que interpuso la priista. Bárbara Botello acusó a los legisladores del PAN y al gobierno de Guanajuato de orquestar acciones desde distintas instancias para frenar su camino hacia la candidatura del PRI por la gubernatura. Este amparo se da a unos días de la publicación de la convocatoria del Revolucionario Institucional para la candidatura que ella desea. Esto dentro de la fecha límite que estipuló el IEJ.